Profe, me quedo fascinada y sorprendida a la vez. Estamos acá sobre donde vivían los esclavos. Cuéntenos, explíquenos un poco más. Bueno, esta es la prueba objetiva de la esclavitud en Moquegua. Durante toda la época colonial y a la mitad del siglo XIX, el negro era considerado como una cosa y era sometido a esclavitud. Y la esclavitud se adquiría por compra. Se podía comprar una persona o se adquiría por vía uterina. Es decir, que la madre si era esclava, los hijos al nacer automáticamente eran esclavos. Para referirnos a ellos, cómo los consideraban, hemos encontrado el testamento del personaje que hemos mencionado, Agustín Zapata y Mendoza, que fue dueño de esta hacienda entre 1806 a 1823, más o menos. Entonces, él menciona en su testamento una lista de esclavos. ¿Y cómo los mencionaban? Uno es Isidro, María Mujer de José, Francisco Negro, Negro Andrés, Vicente Negro, María Vieja. Entonces, el esclavo no tenía apellidos. Simplemente le ponían un nombre a la hora que lo bautizaban y después le agregaba una referencia de acuerdo a su color. O por ejemplo, aquí hay un José Vargas, que seguro que lo compraron a la familia Vargas. Entonces, la familia le prestaba el apellido para saber de dónde venía ese esclavo. Pero todos ellos vivían en esto lo que se ve, que es el galpón de esclavos, donde inclusive aquí se menciona que hay una mujer, María Vieja, que tiene tres hijas, hijos chiquitos, Juanita, Isidoro y Francisco. Es decir, todos ellos ocupaban alguno de estos, que diríamos, bóvedas, donde allí dormían en la noche y durante el día salían a las tareas que tenían que desarrollar en esta hacienda, que era grande. Hola amigos, ahora nos encontramos con la presencia del dueño actual de la bodega Yaguay, el señor Jaime Apaza. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Esta es una bodega colonial. Actualmente todavía las paredes siguen estables. Pero como ustedes han podido ver, ya requiere de un mantenimiento. Yo insto a las autoridades para que puedan brindar el apoyo para poder realzar esta bodega colonial, ya que es uno de los atractivos que tiene Moquegua, es casi el único. Y sería pues que esté pedido. Y cuéntanos un poco sobre la capilla. ¿Hay un santo ahí que se llama San Isidro? Sí, es el santo patrono de todo este sector. Ya por muchas décadas, si se puede decir, siglos, es el patrono. Todos los 15 de mayo de cada año nos rebotamos los vecinos de este sector para poder festejar este santo patrono que viene ya por muchos siglos ya de este sector. Cuentan los antiguos exploradores de acá, vecinos y tal vez contemporáneos de los dueños que antes vivían esta casa. Se cuenta que existía acá un sanicidio de oro, de oro macizo, con el que festejaban siglos anteriores cuando esta casona estaba en su apogeo. Entonces, con la avenida de los españoles, o sea, cuando hubo la independencia, hubo también saqueo entre los españoles mismos. Entonces, al ver que se podían robar su santo patrono, cuentan de que hicieron acá unos sótanos, galerías, por donde circulaban internamente. Y ahí escondieron los tesoros y así como su santo patrono, no lo macizo. Hemos llegado a la parte final de nuestras aventuras en Entrada Libre y nos despedimos como el señor Apaza. Sí, simplemente para agradecer por esta visita y siempre promoviendo que esto sea un patrimonio para toda esta población. Y que siempre nos visiten, ya que este es un atractivo público para toda esta ciudad. Bueno, decirte, Maja, muchas gracias por permitirme participar en tu programa Entrada Libre. Y espero que a todos los moquehuanos que les interese conocer las bellezas que tiene nuestra linda tierra, que se acercan y que haya una oportunidad de aventura más para conocer lo lindo de nuestra tierra. Bueno, en primer lugar les agradezco esta oportunidad en primera parte por conocer al dueño actual de este lugar tan histórico que he conocido desde mi niñez y ver las buenas intenciones que tiene para que sea recuperado en valor y se convierta en lo que siempre fue el lugar más importante del Valle de Estuquiña. Y también estar en el lugar donde vivió un antiguo dueño, como dijimos don Agustín Zapata y Mendoza, que en los libros de historia peruana hechos con motivo de la independencia del Perú, el sesquicentenario de la independencia del Perú, en una de sus hojas dice Agustín Zapata, Patricio de la independencia del Perú. Es decir, en Lima al dueño de esta casa lo reconocen como una persona de muy alto nivel para darle ese título de Patricio. Entonces hemos vuelto a regresar a los lugares donde él nació, vivió y sobre todo que el testamento que se guarda en el archivo regional fue redactado en esta hacienda. Muchas gracias y ya saben, el 15 de mayo se celebra el Día de Samba, Isidro. Y seguimos más con Entrada Libre. Tú no me dejes morir así, tú no me dejes caer en la trampa.